Esta obra tiene una longitud de 2.769 metros, que son un equivalente a unas 33 cuadras, pero se ejecutaron con obras complementarias de desagües pluviales de una longitud de 2.410 metros lineales. Se construyeron 60 cámaras de sumideros con una obra que realmente de excavación de 9.655 metros cúbicos y se ejecutaron 2.653 metros cúbicos de arena cemento que va debajo del cemento y que implica casi el 45% del valor total de la obra para luego hacer la obra que hoy estamos pisando. En ese momento implicaba una inversión cercana a los 110 millones de pesos. Que el 40% del valor de la obra implica con desagües pluviales que fueron importantísimos y daba lectura de lo que implica, que es más o menos el 40% del valor de la obra, casi 3.000 metros de todo lo que tiene que ver con desagües pluviales por debajo. Y luego, bueno, toda esta importante obra que hoy estamos poniendo a consideración de los vecinos que estamos inaugurando, que es Las Margaritas. Así que, bueno, contento, ¿no? Porque era una realización que hacía mucho tiempo que esperaban los vecinos y que nosotros lo hicimos posible. ¿Conoció también más obras para el barrio y además una conexión con el barrio Apipé? Bueno, vamos a estar proyectando, bueno, que ya está en realidad un proyecto ejecutivo ya terminado. Tenemos que buscar el financiamiento, viendo si ahorramos unos pesos. Pero tenemos que conectar el barrio Apipé con el barrio Molina Punta, con una obra que también es importante, de gran envergadura, pero le tenemos que dar transitabilidad a ambos barrios. Si no hay que ir hasta una avenida, hay que recorrer cerca de 30 cuadras para poder conectar ambos barrios, 40 cuadras, y nosotros podemos hacer un bypass que nos permita conectar a ambos barrios. También vamos a hacer cordón cuneta y ripio, que estamos proyectando con el intendente Tassano. Así que, bueno, trabajando para mejorar la transitabilidad de la ciudad.